Aquí están los puntos desde el Perú, para Chile y Bolivia, ¿cómo dice? El grito de la chica Otro exitazo en calidad de primicia, para Chile y Bolivia La canción se llama, que se vaya, que se vaya, que se vaya, ¿cómo dice? De aquí, vaya, 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 de aquí, vaya Yo tengo una pena, por ese maldito amor, que se burló de mi amor, de mis sentimientos La quería con amor, con todo mi corazón, el amor que yo le di, que vanamente me Que se vaya de una vez, no vale la pena Que se vaya de una vez, que no vuelvan nunca más Que se vaya de una vez, no vale la pena, que se vaya de una vez, que no vuelvan nunca más Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, 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 eso Vamos chicas, las palmitas arriba, eh, eh, en vivo, 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 los puntos del amor, eso Eh, 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 como cosa, bonito narico Yo tengo una pena, por ese maldito amor, que se burló de mi amor, de mis sentimientos La quería de un amor, con todo mi corazón, el amor que yo le di, que vanamente le di Que se vaya de una vez, que se vaya de una vez, que no vuelvan nunca más Yo aquí, voy yo, yo aquí, voy yo, yo aquí, voy yo, yo aquí, voy yo, eso Chicas, el grito Eh, 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 va, eh, va, eh, va, eh, va, 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 ese movimiento de cabezas Eh, va, cabecita, cabecita, eh, va, como dice el coro Que se vaya de una vez, no vale la pena Que se vaya de una vez, que no vuelva nunca más Que se vaya de una vez, no vale la pena Que se vaya de una vez, que no vuelva nunca más ¡Muele la cadera! ¡Sacaré el pie! ¡Como dijo! ¡Sacaré el pie! ¡Como el jugo! ¡Las palmas arriba, chicas! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Perú! 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 ¡Chile! 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 ¡Bolivia! 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 ¡Mueve tu cabecita! ¡Hey! 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 ¡América! ¡Vamos América! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Rico! 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 Con los puntos del amor Desde el Perú ¡Saludando a todos a América! ¡Y en Ceballos le pido para todos los amigos! ¡Que siga la música! ¡Juntos! ¡Porque te quiero! ¡Porque te quiero! ¡Porque te quiero! ¡Quiero! ¡Quiero!